estamos emitiendo Muy buenas tardes a todos, a todas vamos a dar inicio a la mesa número uno de estas onceavas jornadas de historia de la izquierda organizadas por el CEDINCI nuestra mesa se titula trayectorias anarquistas entre lo local y lo transnacional en esta oportunidad nos van a acompañar Agustín Tíget Miguel Ángel Subimendi Mónica Menvil y José Julián Yaguno con presentaciones muy interesantes vinculadas con trayectorias individuales, género biográfico y estudios del anarquismo a nivel latinoamericano estas mesas se glosan en dos bloques este primer bloque que parte ahora que partió ahora, está partiendo la coordino yo nos va a acompañar también Jorel Meléndez Vadillo de Dartmouth College desde Estados Unidos comentando las presentaciones yo también voy a comentar una en su momento de Agustín y nada puedo agradecer a todos y a todas y a todas quienes están conectados en esta oportunidad quienes están siguiendo las jornadas y sin más preámbulos vamos a dar inicio a la primera presentación de Agustín Tíget de la UBA y da es un SES Argentina con su presentación que se titula por los senderos del anarquismo internacional la trayectoria intelectual de Eduardo Colombo antes de darle la palabra a Agustín señalar que cada uno de los presentadores y las presentadoras tienen alrededor de 15 minutos para exponer sus presentaciones y después de que estén todas las presentaciones ya realizadas vamos a dar pie a los comentarios para generar un diálogo entre presentadores comentaristas y también quienes nos están escuchando y viendo en esta oportunidad Agustín las cámaras son todas suyas bueno buenas tardes a todos gracias Eduardo gracias a los compañeros que están presentes por compartir la mesa por compartir el momento y el espacio bueno como comentaba Eduardo mi trabajo está enfocado en la trayectoria de Eduardo Colombo un anarquista argentino radicado en Francia desde alrededor de sus 40 años desde 1970 realizó toda su vida viviendo en Francia junto con sus compañeros y con sus hijos él falleció en 2018 había nacido en 1929 en Quilmes ahora voy a compartir pantalla y a presentar algunos slides que a lo mejor pueden ser un poco ilustrativos de lo que voy comentando en caso de que no se vea o que se vea mal me avisan sin problema en principio bueno voy a tratar de ser lo más breve posible la trayectoria de Eduardo está siendo en este momento digamos comenzó siendo un objeto de investigación estrechamente militante y de a poco lo fui transformando en un objeto de investigación académico digamos está siendo el objeto de investigación de mi tesis de doctorado en el IDAES y lo vengo trabajando con mi director y con mi directora muy bien gracias Eduardo lo que yo lo que yo vengo trabajando de alguna manera es reconstruir no solo la trayectoria de él digamos su biografía intelectual que en ese sentido es que en parte se entroncaba con el eje de las jornadas de este año del CEDINCI sino también de alguna manera recomponer sus desarrollos conceptuales los debates las discusiones que él fue realizando por las que fue atravesando y también me interesa trabajar fuertemente sobre cómo él fue relacionando vinculando y poniendo en tensión diferentes disciplinas humanísticas la mayoría de las veces con el propio desarrollo de una filosofía política propia del anarquismo es decir él intentó a la par que iba transcurriendo digamos su vida y su biografía ir haciendo determinados aportes para lo que él entendía debería ser una filosofía política propia del anarquismo con una densidad teórica interesante digamos por decirlo menos desde mi punto de vista ¿no es cierto? Entonces lo que yo hice en este lo que yo intenté presentar en estas jornadas tiene que ver con un recorte espaciotemporal en realidad que hace a los años en los cuales él estuvo viviendo en Argentina por eso a ver si puedo por eso vamos a ver que principalmente lo que yo voy a presentar ahora está centrado para poner alguna fecha digamos en el primer peronismo hasta 1970 que es el año en el cual él se radica en Francia como les comentaba al principio son datos algunos son datos duros biográficos otros son datos un poco más complejos sobre los que vengo trabajando desde hace un año y medio aproximadamente hasta ahora lo que hemos podido ir reconstruyendo tiene que ver con sus inicios dentro de la militancia en el Centro de Estudiantes Democráticos de Quilmes una agrupación antifascista de la localidad de Quilmes ligada de alguna manera a la Casa del Pueblo del Partido Socialista en La Plata la participación en un periódico llamado 4 de Octubre un periódico que que toma el nombre de la fecha en la cual la Universidad Nacional de La Plata es desalojada por las autoridades políticas del momento en 1945 y después enseguida a partir de 1946 y 1947 él inicia su militancia específica dentro de la Fora del Quinto Congreso la Fora Anarquista del Quinto Congreso y participa de alguna manera en diferentes instituciones afines al forismo como la Biblioteca Popular José Ingenieros el periódico La Protesta del cual él va a ser director hacia los años 50 por lo menos desde 1958 y hasta mediados de los años 60 hasta donde hemos podido constatarlo él va a estar como editor responsable si bien en algunos números la figura no aparece sí aparece muchas veces como el remitente a quien dirigirle el correo digamos distintas formas indirectas de comprobar que su presencia estaba allí también va a formar parte de de un periódico llamado Paz Integral y Activa que tenía una orientación anticlerical y antimilitarista que dependía de la Fora del Quinto Congreso justamente hoy estuve hablando con un compañero con Jacinto que tal vez muchos lo conozcan ahí veo que Eduardo me dice que sí Jacinto me confirma que efectivamente en el rearmado que están haciendo del archivo de la Fora están los números de Paz que son muy pocos así que son archivos con los cuales poder ir trabajando yo tengo la la afortunada ventaja de vivir al lado de la Biblioteca Popular José Ingenieros no estoy diciendo metafórico literalmente está pegada a mi casa en el barrio Villacrespo de modo que ahora pese a que todavía no retomó la actividad completa sí tengo la posibilidad de salir a comprar yerba y ver si hay alguien o no y tocar timbre cosa que muchas veces a otros no les sucede y justo el lunes estuve y bueno estuve revisitando algunos archivos y algunas revistas como para poder ir trabajando sobre estos aspectos entonces en un principio un punto que a mí me interesaba trabajar en profundidad era bueno la participación de Colombo en el movimiento anarquista durante los gobiernos peronistas él tiene ciertos relatos testimoniales sobre sobre lo que eran los años la mitad de los 40 y la primera mitad de los años 50 bajo el gobierno peronista que son muy interesantes para ir reconstruyendo su itinerario acá yo coloqué algunas fotografías de por ejemplo en 1961 conversando en un acto en un congreso de la FLA de la Federación Libertaria junto con Rafael Grinfel un reconocido militante del anarquismo argentino o en 1962 celebrando el aniversario de la protesta en la sede de la Federación de Obreros de las Construcciones Navales con una serie de militantes también medianamente reconocidos del anarquismo local para los años 50 y 60 en este sentido en el trabajo que venimos realizando dentro del marco del doctorado reconocemos digamos junto con una importante bibliografía que viene analizando el anarquismo argentino sobre la cual yo estimo que la mayoría de quienes acá estamos familiarizados que ante cierto declive del anarquismo en el movimiento obrero ha decidido enfocarse de alguna manera en ciertas trayectorias biográficas de aquellas personalidades que de alguna manera mantuvieron mantuvieron vivas las instituciones por decirlo de alguna manera del anarquismo me refiero a los trabajos de María Eugenia Bordagaray o de Nadia Ledesma que vienen trabajando sobre algunas biografías particulares como una suerte de recurso metodológico para adentrarse en el desenvolvimiento del anarquismo en estos años por lo menos bien sumado a esta cuestión de la estrategia metodológica biográfica el otro punto sobre el que empecé a trabajar hace relativamente poco tenía que ver con plantear con retomar digamos el enfoque transfronterizo y transnacional aprovecho que está Iván acá presente para notificarla de que ha sido citada o que está siendo citada en mi proyecto de investigación porque me parecía muy interesante sobre todo tratar de comprender la importancia que tuvo el transnacionalismo en la biografía de Colombo no solo porque de alguna manera se radica definitivamente en Francia y durante toda su vida los contactos a un lado y al otro del océano van a permanecer sino porque ya desde su época de militante en Argentina en la fora y en la protesta tiene ciertos intercambios como la gran mayoría de la militancia anarquista con militantes de otras regiones de América y de Europa principalmente en este sentido por eso hacía mención a que llegaba hasta 1970 con este trabajo digo acá llego hasta 1968 porque no me quería seguir extendiendo temporalmente por el recorte mismo del trabajo en este sentido se pueden ir como reconstruyendo su presencia en distintos congresos o en distintas reuniones a las cuales era invitado la mayoría de las veces como delegado de la protesta o de la fora y de las cuales se pueden ir siguiendo los rastros tanto en la protesta como en distintas correspondencias que él fue atesorando digamos y que todavía se mantienen esto me parecía un punto muy importante sobre todo porque hace de alguna manera a la cosmovisión anarquista que él defendía de alguna manera esta cuestión de principalmente pensarse como ciudadano internacional de alguna manera independientemente del suelo en el cual le toque estar viviendo al mismo tiempo durante sus años de de residencia en Argentina él estudia medicina se recibe como médico se especializa en psiquiatría y tiene una fuerte participación en el en el movimiento estudiantil durante los años del peronismo tanto es así que forma parte del centro universitario de medicina que es una experiencia muy de esa época en la cual convergen humanistas reformistas y como dice uno un compañero de militancia de eduardo en esos años había muchísimos casi todos eran reformistas algunos humanistas y dos anarquistas claramente identificados digamos que eran él eduardo colombo y jorge peries que es un científico que también se radicó en francia que está en la foto de abajo a la derecha está al lado de colombo junto con unas enfermeras entonces me interesaba también retomar su militancia universitaria su militancia estudiantil vincularla con su adscripción al anarquismo por un lado y por otro lado esto digamos dispara dos vertientes una es la de la presencia anarquista en términos en ámbitos universitarios que lo liga con 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 anarquistas anteriores que algunos han sido estudiados por por María Eugenia o por Nadia como venía diciendo anteriormente y que hay un nexo muy interesante entre ciencia y anarquismo como para ir retomando por un lado y por otro lado su posterior presencia dentro de la psiquiatría y el psicoanálisis va a ser bastante determinante tanto para su desarrollo profesional como para su cosmovisión del anarquismo en este sentido él decide especializarse como psiquiatra y empieza a trabajar junto con Enrique Pichón Rivier y junto con todo un movimiento que hay de de alguna manera desmanicomializar la psiquiatría asentarse más en las cuestiones sociales más que en las cuestiones médicos científicas de alguna manera y ahí hay todo un movimiento que está muy en germen en los años 50 en los años 60 en Argentina cuyo insignia más marcada tal vez sea la experiencia de lo que se conoce como el Lanús un policlínico donde por primera vez se empezó a tratar los problemas psiquiátricos de modo más vinculado con lo social que con lo biológico por decirlo de alguna manera entonces también me interesaba reconstruir ese contexto en el cual él se inserta no sólo para entenderlo mejor y entender mejor su trayectoria sino porque al mismo tiempo tiene mucho vínculo con su desarrollo teórico perfecto Eduardo él va a tomar algunas herramientas de la psicología de la psicología social mucho de las teorías de Castoriadis van a influir en su cosmovisión de la filosofía política anarquista y al mismo tiempo se va a desempeñar como docente universitario en la Universidad Nacional de La Plata y en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires va a dar una serie de cursos sobre psicología social en la Universidad Nacional de La Plata va a ser el titular de la materia durante varios años un proceso que también viene analizando Ana Biotti una investigadora de la Universidad de La Plata va a dirigir la revista de la Asociación de Psiquiatría Social va a tener una participación bastante activa en el mundo de la psiquiatría social hasta que finalmente se exilia en 1970 junto con su compañera con Eloisa Castellanos una psicóloga y compañera ya por el resto de su vida y allí se quedan y comienza otra etapa sobre la cual también vengo trabajando pero que no llegaba a ser foco para el trabajo de esta presentación digamos de alguna manera pero una vez en el exterior ya si empieza a tomar contacto y a participar de diferentes experiencias revisteriles de agrupaciones y de participar en diferentes grupos en diferentes debates teóricos participa de La Lanternoir una revista de pensamiento crítico anarquista directamente escribe en la famosa experiencia de bicicleta de la revista de comunicaciones libertarias de España participa y tiene un vínculo muy fuerte con el grupo del Centro de Estudio Libertario Pineli de Italia tiene una muy buena relación con Amedeo Bertolo que van a ser casi como hermanos digamos de alguna manera y ahí se conforma toda una serie de amistades de grupos de afinidades de empezar a producir teoría y conocimiento en conjunto tiene bastante participación en la apertura española pos franquismo digamos ahí participa en el congreso de la CNT hay como varios puntos como para ir tomando y acá ya solo para cerrar algunas imágenes pequeñas que fui recolectando digamos bueno en el cuarto congreso de la CNT ahí discutiendo con Daniel Convendit por un lado el encuentro internacional anarquista de Venecia bueno es de 1984 no es de 1948 disculpen el error de tipeo pero que son diferentes momentos que yo quisiera ir como retomando para tratar de comprender mejor que estaba en juego y que estaba presente en el anarquismo de esa época hasta ahí creo que estamos bien con el tiempo Eduardo ¿verdad? perfecto entonces muchas gracias Agustín por respetar el tiempo por su presentación por su interesante presentación vamos a seguir con los ponentes para después dar paso al diálogo y quizás podamos profundizar algunas de las cosas que han venido trabajando exponiendo la segunda ponencia de esta mesa se titula las variadas vidas de Pedro Moilninsky biografía de un inmigrante durante y después de la Patagonia rebelde esta presentación está a cargo de Miguel Ángel Subimendi de Conicep de la Universidad Nacional de la Plata de Argentina y de Mónica Membil también de la Universidad Nacional de la Patagonia Industrial de Argentina le damos cierto la el pase cierto para que para que presenten recuerden que tienen hay quince minutos y se pueden extender ahí también unos tres unos tres minutitos yo les voy a ir avisando más o menos al minuto diez para que estén ahí al tanto Miguel y Mónica les doy la palabra buenas qué tal muchas gracias vamos a ver los tiempos este pongo a compartir la presentación ahí están viendo se ve la pantalla bien bueno la idea de esta presentación era a partir de la vida de Pedro Mohenisky Pedro Mohenisky fue un dirigente gremial de las huelgas de la Patagonia rebelde en la provincia de Santa Cruz por ahí para los que no son de Argentina por ahí no es tan conocida pero Argentina fue muy muy conocida fue una huelga de trabajadores rurales en el territorio de Santa Cruz entre los años veinte y veintiuno fueron dos huelgas la segunda la más conocida porque se saldó con el asesinato y el fusilamiento de entre quinientos y mil quinientos obreros rurales un número sumamente espeluznante si consideramos que la población total del territorio era de unos diecisiete mil personas y nos interesó avanzar en la vida de Pedro porque sabíamos que había sido un dirigente en la zona sur en la zona de Río Gallegos en el sur de Santa Cruz y haciendo nuestras investigaciones en el marco de un proyecto de investigación interdisciplinario de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral topamos con unos descendientes de Pedro que viven en una o que tienen una estancia donde él fue estanciero en la zona norte entre Caleta y Pico Truncado que nos dieron una serie de materiales inéditos sobre Pedro homogéniques como carta y otros materiales sumamente interesantes y por qué nos parecía interesante ver esta etapa de Pedro más allá de la etapa de dirigente como huelguista que ya sabíamos que estaba porque tenemos hay muy pocos datos sobre lo que fueron dirigentes de esta huelga y que sobrevivieron a la misma la gran mayoría de los dirigentes de la huelga fueron fusilados por el ejército en la represión o unos pocos lograron huir y salvar las vidas entonces nos interesaba mucho esta idea de saber qué había ocurrido con Pedro qué había sido la vida de Pedro posteriormente a la huelga para conocer qué había pasado con algunas personas de la huelga que la sobrevivieron y que siguieron viviendo en el territorio queríamos saber cómo había sido su biografía cómo sus vidas habían ensamblado en el mismo territorio en el cual habían luchado y habían perdido se vio por ahí la trayectoria de Pedro en particular ya que en cierta forma pasó de trabajador a patrón como estanciero no es por ahí la biografía más común de quienes sobrevivieron a la huelga nos parecía igualmente sumamente interesante entonces queremos cómo se ensamblaron en la sociedad cómo confrontaron o convivieron con aquellos que habían ganado en la guerra que señala la patronal los estancieros entonces a partir de estos datos que nos ofreció los descendientes de Pedro la familia Sting que actualmente tienen la estancia y que ellos están haciendo un muy interesante trabajo de conservación y cuidado de estos materiales inéditos que están en su estancia y que nos lo proveyeron a nosotros empezamos a trabajar y así descubrimos que Pedro además de haber sido un dirigente gremial que es lo que sabemos había sido un estudiante revolucionario en la Rusia zarista posteriormente a la huelga había sido un trabajador del petróleo vinculado al petróleo en Comodoro Rivadavia una localidad cercana a Santa Cruz y posteriormente había sido estanciero y criador o cabañista había tenido una cabaña de ovejas merino australiano entonces acá vemos que en él se pueden reflejar distintas realidades de quienes vivieron y lucharon en este territorio austral en ese momento y vemos que en la vida particular en el caso particular de Pedro se cruzan diferentes roles de quienes habitaban en el territorio fue un inmigrante fue un dirigente fue un estanciero roles que en parte se ven contradictorios entre sí pero que en él están cruzados interrelacionados y que van cambiando lo que nos pareció sumamente interesante y él es testigo y ejemplo de la vivencia de quienes vivían en ese territorio y acá hay algo también que quería resaltar en el término de la biografía el poblamiento de Santa Cruz fue el poblamiento luego de la campaña de la mal llamada campaña del desierto que provocó el exterminio arrinconamiento y marginalización de los pobladores virginarios ese territorio era visibilizado por el Estado como un territorio vacío sabemos que no era así porque estaban los pobladores virginarios sobrevivieron a las matanzas del ejército era visibilizado como vacío y fue poblado posteriormente en función de su rol como proveedor de materias primas lanas específicamente para los mercados centrales europeos y ahí es cuando ocurre el poblamiento ganadero de Santa Cruz y los primeros que llegan generalmente son capitales ingleses alemanes en una medida argentinos y españoles también que ocupan este territorio visto como vacío se transforman en los prohombres aquellos que pueblan la Patagonia son los pioneros y existe una abundante biografía casi un género en sí mismo sobre estos prohombres patagónicos tenemos la biografía de muchos de ellos como el Mesbeti y demás sin embargo nos interesan las pequeñas biografías esta idea de pequeñas biografías pensando en Pedro Mogilinski o de los algunos que participaron en la huelga Charles Waldorf en su obra los cuatro tomos de la Patagonia rebelde había recuperado gran cantidad de biografías destacándose por ejemplo a las de Antonio Soto Facón Grande fueron dos dirigentes especialmente carismáticos e influyentes los trabajadores que tuvieron activa participación en la huelga hay otras personas también pero nos interesaba este caso de Pedro que había sido que se conocía poco digamos y a partir de los datos que nos aportó la familia pudimos ampliar mucho más entonces creíamos que podíamos conocer más sobre algunas personas que habían estado en la huelga entonces acá vemos las diferentes etapas que tuvo Pedro a lo largo de de su vida haciendo básicamente un repaso voy a enfatizar tres momentos digamos los documentos que tenemos sobre Pedro son distintos interesantes y muy variados pero uno de los momentos es cuando él está en Río Gallico en el año 21 como partícipe de la huelga no hay ninguna duda que fue un dirigente de gran importancia en la huelga a ver perteneció al gremio de los choferes gremio desde el cual antes de la huelga hubo un intento de división del movimiento de la Federación Obrera de Río Gallegos principalmente tendencia anarquista sobre todo por sus dirigentes como Antonio Soto que es el más conocido hubo un intento de parte de la Fuera del Quinto por dividir este movimiento desde Río Gallegos sobre todo a partir del gremio de los choferes del cual formaba parte Pedro pero Pedro estaba más con la en parte colaboró en abortar ese movimiento y que la y que la Fuera de Gallegos mantuviera la postura más pro-anarquista sin embargo a pesar de que en ese momento por ahí estas divisiones no eran tan tajantes en Río Gallegos como si podían serlo al momento en Buenos Aires no hay duda que su rol fue importante participó de varias giras de propaganda o de sindicalización en las estancias cercanas en la tregua entre la primera y la segunda huelga la primera fue por decirle de alguna forma como dice Bayer pacífica se salda a favor de los obreros la segunda es la de la represión y el asesinato en una tregua como en el medio Pedro participó en varias giras de sindicalización y a su vez él participa en la declaración de la huelga general la segunda huelga sería en el territorio en el ambiente rural cuando las cúpulas de la Federación Obrera de Gallegos es apresada en la ciudad de Río Gallegos los que se encontraban en el interior Antonio Soto Mufendisky y varios más declaran la huelga total en el territorio entonces él participa de esa declaratoria pero a los pocos días él intenta regresar a Río Gallegos con otros compañeros de forma escondidos pero es apresado y ahí también cuando indirectamente o casualmente también el rol de Pedro es importantísimo ya que junto con él le encuentran una serie de cartas personales y otros documentos en cirílico lo que es utilizado como excusa para justificar que la huelga era en realidad un movimiento no era una huelga sino que era un movimiento revolucionario de base soviética por apoyo de Moscú debido a estos elementos en ruso que habían encontrado entonces él es utilizado esto por los medios de comunicación y por la élite económica la élite ganadera del territorio que además tenía todos los poderes políticos y también toda la influencia en la sociedad logran instalar esta idea de que no era una huelga sino algo mucho más grande en parte utilizando estos documentos que le encuentran a Pedro este es uno de los momentos en que vemos que Pedro tiene una actividad muy fuerte en lo que es la huelga un rol importante que también hay una discusión a partir de algunos documentos que discuten si su rol fue importante o no o si fue en parte subsumido por Osvaldo Valle en sus investigaciones debido a que tenía una cercanía con el juez local el juez letrado del territorio y el viñez esto ya sería una discusión interesante se puede plantear al respecto Pedro sabemos que fue empresado y también hay un hecho importante y la casualidad que juega en favor de Pedro que él es apresado dos días antes de que llegue el teniente coronel Varela que es el jefe militar que es el que ejecuta la represión en Santa Cruz pero como es apresado dos días antes y subido a un barco a la bodega de un barco salva la vida porque no hay ninguna duda que un dirigente de la categoría de Pedro en ese momento hubiera sido fusilado por Varela porque prácticamente todos los dirigentes de la categoría similar como Pedro o incluso cualquier persona sospechado de haber sido a favor de la mura fueron fusilados así que el azar juega en su favor ya que se ha presado dos días antes que llegue Varela y salva la vida de allí lo único que sabemos es que Nabiel fue liberado junto con el resto de todos los demás prisioneros no sabemos qué pasa con él hasta el año 25 a partir de uno de los documentos que nos aporta la familia que es una carta a su futura esposa Jenny Polich Jenny Polich era la hija de un estanciero alemán en una estancia entre Caleta Olivia y Pico Truncado y en esa carta Pedro le quiere contar a Jenny su vida previa antes de que ella decida casarse con él y allí él le cuenta una serie de cosas interesantes su vida previa en Rusia que él pertenecía a una familia de gran poder económico de gran importancia en la estructura del zarismo de Ucrania su padre era juez zarista y que él fue estudiante universitario y formó parte de una serie de huelgas de estudiantes que hubo en los años diez y once en Rusia y que a partir de esa huelga bueno la mayoría de los que participaron en esa huelga fueron deportados a Siberia o expulsados de Rusia que es su situación y es interesante porque en esta él plantea un odio muy grande hacia su padre quien era un funcionario del zar y que no hizo nada mientras siguió en su favor sino al revés favoreció que tuviera que irse del país y acá él expresa una serie de simpatías y comprensión hacia el gobierno comunista de la época en la cual ve como una continuidad de sus luchas de las luchas que le había dado como estudiante en Rusia en el año once y en ese sentido bueno él plantea esa continuidad incluso cuando le comenta a Jenny que sus padres van a ser desalojados de las propiedades que tenían él lo ve como algo positivo así ellos tienen que aprender a ganarse el pan como tuvo que hacer él se plantea simpatías hacia el gobierno soviético y la siguiente instancia que tenemos de Pedro es en el año 36 en otra carta en la cual ya está consolidado como estanciero al poquito tiempo de conocer a Jenny fallece su padre Carmen Polich y él se hace cargo de la estancia la de la Juana junto con Jenny en el año 36 él ya está consolidado como estanciero y él tenemos el manuscrito de una carta en la cual es una respuesta que él está estableciendo ante el ministro de agricultura porque él solicitó unos campos unas tierras porque la estancia juana es más chica y por ahí los campos y no es muy bueno los campos para la ganadería solicitó otras pero que se le fueron negadas por ser rusos judíos tener ideas anarquistas ideas avanzadas y toda una serie de epítetos similares que son los que se usaban contra aquellos que participaron en la huelga del 21 entonces es interesante esta otra carta ya que él toma diferentes posiciones algunas opuestas a las que había presentado en el 25 y otras en continuación yo creo que lo no rescatable es como él se define como demócrata trata de prender una idea suya como de estanciero emprendedor diferenciándose de lo que eran los estancieros o los tapatenientes del territorio se presenta como un demócrata entendido esto como aquel que respeta las leyes del país hace un giro discursivo sumamente interesante en defensa de su padre a quien ahora lo pone como una víctima de los poncheviques y dice como que su padre ayudó a que pudiera huir de Rusia creemos que este es un juego que está haciendo él en cierta forma para presentarse para no presentarse como opuesto al padre dando una idea de presentarse como mejor digamos y luego es muy interesante la acusación de judío porque él era ruso él afirma ser protestante simplemente no parece tener ideas religiosas simplemente era protestante porque su padre lo era y sin embargo es muy interesante ciertas reflexiones que él hace en cuanto al tema de la religión que remiten mucho a estas ideas religistas creo que la religión es cada cual puede ser de la religión que quiera pero eso no debería ser algo importante o significativo en los temas que están tratando como es una cuestión de tierras en este caso y que pensemos que esto ocurre en medio de la década infame en un momento en el cual el ser judío era una acusación importante sobre todo en la Patagonia estaba esta idea de la voracidad judía sobre las tierras en la Patagonia entonces una acusación de ese estilo fue sumamente fuerte y complicó la situación de Pedro en lo cual él quería esos campos esas tierras entonces él niega ser judío explica que eso no debería influir y a su vez durante toda su carta él se va pensando como un gran emprendedor él detalla si bien él es el estanciero ahora no se identifica con sus pares estancieros con los colegas estancieros en varias instancias él se define más como emprendedor por las grandes inversiones que hizo los pozos las mejoras en los campos los frutales que plantó se refieren siempre en compañía con su compañera Jenny y en ese contexto también él en esto de mostrarse como emprendedor juega un poco con el tema de que él es un estanciero pero no es igual que los demás en el sentido que se ha enfrentado en competencias de igual a igual con otros estancieros en lo que es las sociedades rurales que hacían las competencias anuales de ganado él compite y que le ha ganado él dice a alguna de las mejores cabañas de la zona a pesar de que no lo aceptan a él como tal debido a esta cuestión de esta argumentación que estaban haciendo que disculpen me olvidé decir esta idea de que esta acusación de ruso judío anarquista viene por parte de otra persona que reclamaba al mismo campo y que utiliza ese argumento en contra de Pedro y que a la larga termina siendo perjudicado Pedro porque no se lo dan en esos campos y se lo dan a otra persona descendiente de extranjeros pero argentino y podemos pensar también en la contradicción de esa argumentación para negarle a Pedro cuando sabemos que la mayoría de los campos fueron otorgados en sus momentos a extranjeros o sea la idea de que él era ruso y no era justificativo como para negarlo ya terminó ya terminó un instante bueno entonces en toda esa carta también la pena un nacionalismo pero no en términos políticos sino de agradecimiento a la Argentina tratando de dar vuelta este dictamen en contra que había tenido que no lo logra y creo que para cerrar que es interesante ver la biografía de Pedro porque es una persona que está atravesada por múltiples situaciones distintas desde la Rusia zarista la huelga del 21 tratar de vivir en el territorio en el cual había perdido en esa huelga del 21 y que él va jugando con contradicciones propias y ajenas buscando el objetivo que en este caso es lograr más tierras para seguir progresando y se presenta como un empresario exitoso pero en ningún momento niega las ideas avanzadas de cierta forma como que mantiene esas ideas por ahí las tiene que ocultar debido al rol que tiene o como tiene que presentar esta carta con este reclamo pero mantiene sus ideas bueno ahí termino muchas gracias perdón corté medio abrupto pero porque si no podía seguir un ratito más pero muchas gracias estaba hace por unos segundos en activar el audio después quizá en los comentarios las preguntas pueden profundizar en algunos aspectos que hayan quedado ahí pendientes para que podamos escuchar también a Mónica y vamos a dar paso a la tercera presentación de este primer bloque esta mesa titulada trayectoria anarquista entre lo local y lo transnacional que se titula entre Barcelona y San José Ricardo Falcó Mayor editor anarquista 1910-1930 por parte de José Julián Yaguno de la UNICAM Brasil oriundo de Costa Rica José Julián el micrófono es todo suyo Muchas gracias Eduardo por la presentación y a todas las personas que están en la organización que nos están viendo en sus pantallas y que están en esta mesa yo les voy a compartir entonces algunos trazos biográficos de una persona que es poca conocida en la historiografía y en y en los medios libertarios pero que en mi caso que estoy investigando y reconstruyendo las trayectorias del movimiento anarquista en Centroamérica que también ha sido un movimiento poco estudiado ha sido una persona fundamental porque básicamente fue el que concentró muchísimas de las labores de edición de libros de periódicos desde Costa Rica pero que eran vendidos y distribuidos en en la mayoría de los países centroamericanos entonces voy a a dar inicio a la trayectoria de Ricardo Falcó y me voy a concentrar sobre todo en su vida como como editor y también que nos dice un poco estudiar las publicaciones en las que él participó para identificar correspondencia con qué militantes hablaba qué tipo de personas publicaba en qué tipo de actividades participaba entonces como les decía en este momento Ricardo Falcó Mayor nace en Cataluña en España él nace en un pequeño municipio que se llama Tortosa en 1880 en la provincia de Tarragona y en 1896 más o menos tenemos información de que es enviado por sus padres para estudiar el oficio de impresión en la ciudad de Barcelona los datos que tenemos de Ricardo sobre su niñez y sobre su estancia en España son pocos sin embargo voy a darles aquí un panorama breve para poder ubicarlo mejor entonces tenemos información de que en 1896 realiza el servicio militar obligatorio dos años después ya Ricardo empieza a trabajar como tipógrafo en Barcelona y participa de la fundación de la sociedad del arte de imprimir que era pues una sociedad que agrupaba al gremio de tipógrafos en la ciudad y posteriormente va a ser miembro de su junta directiva y también del Ateneo Sindicalista de Barcelona en este lugar entabla entonces una amistad bastante cercana con el militante Anselmo Lorenzo y con quien va a participar en varios de sus proyectos de edición posteriores en 1908 tenemos información de que Ricardo participa en Solidaridad Obrera con envío de dinero y en varias campañas también a favor de la prensa 1909 va a ser una fecha clave para entender los acontecimientos que impulsarán a Ricardo a migrar a Centroamérica acontece la huelga general de 1909 en Barcelona también conocida como la semana trágica que llevó a uno de sus desenlaces pues al fusilamiento del pedagogo catalán Francisco Ferreri Guardia y en los informes del cónsul costarricense César Nieto en la ciudad de Barcelona él habla de esta huelga alerta a las autoridades costarricenses sobre lo que está sucediendo en Barcelona y precisamente manda una lista de 35 pasajeros entre octubre y noviembre de 1909 que van a viajar en la compañía transatlántica española hacia el puerto caribeño de Limón en Costa Rica y si bien dentro de esta lista de primeros pasajeros no encontramos a Ricardo Falcó solo unos meses después ya a inicios de 1910 tenemos la información de que precisamente llega al puerto del Caribe costarricense y en este momento la historiografía digamos que ha tratado sobre la inmigración española en Costa Rica lo nombra porque él se va a convertir en una persona bastante importante en el oficio del libro en el país y básicamente se debe a dos digamos dos acontecimientos que influyen en esta decisión de inmigrar una puede ser la cadena represiva que se dio después de la huelga general y también el hecho de que en el caso costarricense existió una cadena de inmigración de catalanes desde finales del siglo XIX que se dedicaron precisamente al gremio de la impresión María María de Línez que fue una de estas personas que era la encargada de la librería española en la ciudad de San José y viaja precisamente a Barcelona y es la que después va a escribir las cartas de recomendación para que Ricardo pueda viajar a Costa Rica entonces desde 1910 ella se establece en Costa Rica en este momento desarrolla toda una labor para lograr los permisos para que su esposa Manuela Puig pueda viajar con su pequeño hijo José Antonio entonces ya en 1910 la familia se reunifica en la ciudad de San José y van a nacer sus otros tres hijos que van a ser Ricardo Rubén y Federico Falcó Puig entonces voy a entrar ya en su labor como editor y sindicalista desde 1910 entonces Ricardo trabaja en la imprenta Alcina que era también regida por catalanes en el periódico La Información y la imprenta nacional y poco tiempo después establece una empresa propia con uno de sus amigos otro catalán que había migrado con él en 1910 llamado Andrés Borracé y ellos fundan una sociedad de hecho que se llamará Falcó y Borracé desde 1910 hasta 1930 casi la totalidad de todos los impresos anarquistas que se vendían en el país que se traían desde España o prensa que tuviera esta temática era editado principalmente por la empresa de Falcó y Borracé lo cual es algo muy interesante porque además esta empresa va a ser una empresa familiar donde van a participar tanto los socios fundadores Ricardo y Andrés como sus esposas y también sus hijos inclusive la mayoría de sus hijos van a continuar en este oficio de la impresión después de que sus padres murieran entonces Ricardo en este momento edita nueve publicaciones la más importante de ellas en términos de su vinculación con el anarquismo de renovación que se editaba entre 1911 y 1914 pero Ricardo también participa en la edición de periódicos de sátira política que eran editados en las épocas de las elecciones de revistas científicas de revistas literarias y también de algunas revistas vinculadas a la confederación generales de trabajadores de Costa Rica que van a ser Espartaco la confederación y la prensa entonces a través de estas publicaciones en las que participa Ricardo podemos establecer algunos enlaces y voy a ir mencionando algunos de los militantes con los que él participa con los que tiene correspondencia etcétera el principal va a ser como ya mencioné ahora que era un amigo de él desde su distancia en Barcelona Anselmo Lorenzo con quien va a editar precisamente renovación entonces esta conexión de Barcelona y San José no solo se da en el caso particular de la migración de Ricardo que es una trayectoria singular porque como les decía él se mantenía dentro de un grupo de catalanes donde la mayoría estaban dedicados al oficio de la impresión y la mayoría inclusive se va a dedicar al comercio y se van a convertir en empresarios exitosos si bien él sigue un poco también esa trayectoria porque su imprenta y su familia va a tener un ascenso económico importante en su instancia en Costa Rica Ricardo va a mantener correspondencia con camaradas de varios países con Anselmo Lorenzo como les mencioné con Ricardo Omeya y con José Prat va a tener también una correspondencia de muchísimos años con Jean Gravé de Francia va a mantener también correspondencia con Jaime Vidal y con Pedro Esteve en los Estados Unidos con Juan Tour en la tierra del periódico Tierra en La Habana con Manuel Rodríguez en Panamá entonces a través de estos contactos podemos ver que en muchas de las publicaciones inclusive establecidas en otros países de Centroamérica como el caso de Panamá o en el Caribe como Cuba los españoles van a jugar un papel los inmigrantes españoles bastante importantes como editores y Ricardo tiene contactos básicamente con todos estos esta labor le va a traer algunos problemas con las autoridades del país y en 1919 es acusado de anarquista pernicioso en varios periódicos entabla varias polémicas y esto finalmente le genera una orden de expulsión en 1922 donde el jefe de policía de la ciudad de San José manda a elaborar una investigación sobre todas las publicaciones precisamente impresas en su casa porque su librería y su empresa digamos era a la vez el lugar donde él vivía y esta investigación tiene que ver con precisamente la publicación de folletos abro comillas según lo que decía la policía folletos propagadores del socialismo rojo a través de la prensa y ya que tanto Ricardo Falco como Andrés Borrase según la policía se habían convertido en sectaristas ardientes del bolchevismo esto se debe principalmente al que uno de los periódicos que ellos editaban que se llamaba la prensa que era un periódico diario editaba muchísima información sobre Rusia y en esta época a partir de 1919 de 1920 efectivamente podemos ver a Ricardo participando en mítines a favor de la revolución rusa hablando sobre Lenin y en distintas conmemoraciones en la confederación general de trabajadores precisamente de solidaridad con los soviets también esto le genera un informe que escribe el cónsul español en 1928 donde luego vuelve a tildar de anarquista pernicioso y a ser el editor del único periódico izquierdista del país llamado la prensa finalmente la expulsión no se lleva a cabo pero esto va a ser constantemente va a ir apareciendo siempre en la prensa y en las en las denuncias en cuanto a su labor militante dentro del gremio sindical él va a participar en la sociedad de tipógrafos aquí es algo muy interesante porque Ricardo jugaba un papel digamos ambivalente en la sociedad de tipógrafos ya que él era miembro de la sociedad obrera pero a la vez él era patrón porque en los talleres de la empresa en la que trabajaba con su socio o antes borrase y con su familia pues tenían también otros operarios y otras personas y es muy interesante porque cuando se da la huelga por las ocho horas en 1920 precisamente Ricardo escribe un manifiesto diciendo que él está a favor de la regulación de la huelga y que su taller va a ser uno de los que primero va a establecer la jornada de ocho horas también Ricardo va a participar en la junta directiva de la confederación en el Ateneo Sindicalista de Costa Rica en la sociedad española de beneficiencia y también va a participar en varias cooperativas fundadas precisamente por miembros de la CGT vinculadas a la construcción de casas baratas para familias obreras y en el gremio de la construcción civil por último entonces voy en estos tres cuatro minutos que me quedan voy a hablar entonces de algunos de los impresos sobre todo de libros y folletos que se vendían en su librería y que nos habla también un poco de cuál es esa biblioteca digamos anarquista que Ricardo armó y que fue distribuyendo de forma internacional él participó en un proyecto que se llamó la biblioteca sociológica internacional que no fue exclusivamente compuesta por él porque ya era un proyecto que existía en Barcelona y que por ejemplo el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón también tenía una biblioteca sociológica internacional pero él sí va a escoger algunos autores digamos que son los que más va a decidir importar sus libros y distribuir en el país entonces fundamentalmente van a ser las obras de Kropotkin y de Reklus digamos las las que van a ser importadas tanto de Barcelona como de Valencia todo el catálogo completo de la Escuela Moderna él va a ser el distribuidor digamos oficial de la región centroamericana de los textos de la Escuela Moderna y en la Biblioteca Sociológica Internacional también además de Kropotkin y Reklus va a editar los textos de Federico Urales de Malato de Ricardo Mella y de Anselmo Lorenzo en los años 20 vamos viendo como la escogencia de los libros que él va a importar y que va a imprimir también se va expandiendo al ámbito general del socialismo y vamos a encontrar obras también vendidas en la librería Falcó como las de Engels de Kowski de Pablo Iglesias muchas de Proudhon y sobre todo del sindicalismo anarquista como de Rudolf Röcker de Luigi Fabri de Luisa Michel de Soledad Gustavo de Francisco P. Margal y otra vez de Federico Urales en esta época de los años 20 también Ricardo va a ser el agente autorizado para Costa Rica y para otros países centroamericanos tanto de generación consciente de Valencia la publicación individualista y también de la revista Blanca va a tener una amistad bastante cercana con con la familia Monseni y en Costa Rica vende y distribuye la colección completa de la novela ideal que son 43 novelas y precisamente en en la prensa que era el periódico que él formaba parte el que él era dueño entre 1919 y 1928 va a editar en forma de secuencias pequeñas gratuitas en el periódico la novela también de su amigo y anarquista Adrián del Valle ¿verdad? que vive en La Habana que va a editar su novela Los Náufragos y también la novela La Victoria de Federica Monseni entonces finalmente lo que podemos ver en la trayectoria de Ricardo Falcó son algunos puntos y entre cruces digamos que nos podrían ayudar a compararlo con las trayectorias de otros militantes de otros países lo primero es una trayectoria internacional en su labor como tipógrafo y como editor que como mencioné ahora en la correspondencia que yo he podido encontrar y en sus relaciones establecidas en la prensa podemos ver una relación bastante directa con otros editores inmigrantes españoles también en América Latina como Pedro Esteve y Jaime Vidal en Estados Unidos Adrián del Valle en Cuba Juan Tur en Cuba Manuel Rodríguez en Panamá José María Blasquez de Pedro en Panamá y la familia Monseni tanto Soledad Gustavo Federico Urales como Federica Monseni como editor y como empresario en Costa Rica que es como generalmente se le ha conocido él tenía un papel bastante interesante porque si bien participaba de este círculo de libreros catalanes estableció precisamente un negocio próspero y participó de un trabajo de divulgación cultural bastante importante y que van a continuar sus hijos con la librería y con la imprenta también esa actividad siempre fue paralela a su actividad en el medio obrero y sindical ya les mencioné algunos de los de los nombres más editados por él Anselmo Lorenzo y Margal la familia Monseni José Prat Malapesta y por último podemos decir que también transita por distintos momentos también del anarquismo y en los años 20 que eso es algo que queremos profundizar más en los años 30 en los años 20 se ve por el tipo de textos que publica tanto en la prensa como en los libros que importa también una importancia relación con lo que está aconteciendo en Rusia que adopte una posición favorable a los soviets como lo establecieron también por ejemplo militantes como José María Blasquez de Pedro en Panamá y también es un episodio conocido que participó dentro de los grupos pro-republicanos que mandaban dinero y fondos para sus camaradas en España durante la guerra civil española pero esto es un tema que todavía nos queda por profundizar entonces bueno en estos 15 minutos trate de darles una trayectoria un poco apretada de Ricardo Parcó Mayor muchísimas gracias muchas gracias José Julián también el agradecimiento a Agustín a Miquel por respetar los tiempos siempre escasos generalmente en este tipo de instancias tenemos 15 minutos para presentar una pincelada de los temas de las investigaciones que nosotros venimos desarrollando y también saludar a quienes nos están mirando y nos han dejado saludos en el chat del canal de YouTube saludar a Nadia Ledesma Prieto a Martín Albornoz a Natalia Pap Adrián Celentano desde Argentina Miguel Varone desde Montevideo Uruguay a Laura Fernández Cordero a Felipe Mardones desde Chile y también Ana María que nos escribe desde la estancia Juana que es nieta de Pedro me cuesta el apellido de Pedro Mogilninsky bueno vamos a dar después de estas presentaciones vamos a darle la palabra como habíamos señalado al comienzo al profesor Jorel Meléndez Vadillo puertorriqueño que nos acompaña en esta oportunidad desde su lugar de trabajo desde Dartmouth College en Estados Unidos y que tiene la misión de presentar va a tener alrededor de 10 minutos y se puede extender unos minutillos más porque tiene la misión de presentar tanto la comentar la presentación de Miquel y de Mónica y de José Julián estas dos presentaciones así que eso Jorel muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad por vernos nuevamente y tiene alrededor de 10 12 minutos para comentar estas dos presentaciones y después presentaría se documentaría yo la presentación de Agustín para que generemos un diálogo el micrófono es todo suyo muchísimas gracias a todas y todos gracias Eduardo por eso yo espero no ser el primer desordenado en relación al tiempo así que por favor me puedes parar en cualquier momento quisiera comenzar agradeciendo a las amigas y compañeras Ivana Margarucci y Eduardo Godí Sepúlveda por la invitación para mí es un gusto enorme poder colaborar con el CEDINSI y espero que muy pronto podamos hacer estos encuentros en personas y darnos la cervecita luego de las mesas que es el espacio de socialización para ir cuajando esas ideas en el día de hoy tengo el placer de comentar el trabajo del querido amigo José Julián Yaguno Tomás y quienes espero sean mis futuros amigues Miguel Ángel Subimendi y Mónica Membiel también incluyo Agustín Tílez aunque no voy a comentar también quisiera esa amistad comienzo por presentar ambos trabajos para luego desarrollar algunas preguntas inquietudes que me surgieron mientras estaba leyendo los textos así que atento el tiempo comienzo a tono con la temática de este encuentro y con el trabajo titánico que lidera el CEDINSI en desarrollar una biografía colectiva estos dos ensayos nos presentan intervenciones para seguir ahondando el estudio biográfico en múltiples escalas con esto hago referencia al trabajo de la historiadora Contanz Bandman y el fenecido historiador y biógrafo de Max Medlow Bert Altena estos argumentaban que la historiografía anarquista debía sostener un análisis a multiescalas ellos lo decían en referencia a la espacialidad y las tensiones entre lo local lo nacional y lo transnacional aunque atento a espacios particulares estos dos ensayos que me ha tocado comentar operan en múltiples escalas de análisis entre lo personal y el contexto histórico en donde este se lleva a cabo comienzo por las varias vidas de Pedro Mojilinski en el trabajo de Subimendi y Membiel los autores nos presentan las complejidades al historizar la vida de un hombre que no acaparó la tensión historiográfica nacional o internacional si Guils Deleuze y Félix Guattari hablaban de una literatura menor como aquella que pertenece a un grupo marginal y escriben una lengua dominante entonces la vida de Pedro Mojilinski puede ser considerada una biografía menor esto lejos de ser una crítica o un obstáculo historiográfico es una invitación a explorar las múltiples realidades y subjetividades que negociaron aquellas que participaron en un evento tan canónico como la Patagonia trágica o rebelde los autores de este ensayo nos presentan la vida de Mojilinski un inmigrante ruso en la Patagonia austral y las zonas marginales de Santa Cruz que no solamente participó activamente en los movimientos revolucionarios durante el 20 y el 21 sino que luego parecería haber tenido ascendencia social el ensayo se construye alrededor de una lectura minuiciosa y a contracorrientes de fuentes que incluyen varias cartas memorias y textos más allá de hacer conclusiones definitivas los autores arrojan preguntas e interrogantes sobre cómo pensar la vida de Mojilinski más allá de los archivos el texto utiliza la figura de Mojilinski para pensar los procesos sociales más amplios en la región me parece que robando una frase del texto de Yaguno Tomas que voy a discutir más adelante los autores de este ensayo presentan una estampa menos gloriosa pero más humana de Mojilinski por ejemplo me disfruté de sobremanera las descripciones de su físico su forma de ser y cómo tomaba un té demasiado claro sospechosamente claro como si fuese la ginebra que tanto le gustaba aún así tengo varias preguntas que quizás no tengan contestación pero pueden abrir puertas para seguir pensando el tema biográfico en clave Mojilinski el título de la mesa es trayectorias anarquistas entre lo local y lo global entonces esto me lleva a dos interrogantes era Mojilinski anarquista quizás lo fue en algún momento y luego aunque siempre simpatizando se alejó pero hace esto alguna diferencia preguntarnos nosotros si era anarquista o no pregunto porque yo también me encuentro trabajando una biografía y la militancia de quienes estudio solo duró cinco años que nos ofrece el reconocer que en ocasiones las personas que estudiamos tenían identidades proteicas es decir identidades siempre cambiantes por otro lado el título de la mesa apunta hacia la tensión entre lo local y lo global en una ocasión al ser arrestado le encontraron cartas en ruso entonces eso me lleva a preguntar más allá de lo que pensaba la policía cuál fue la relación si alguna de Molhinitsky con otros radicales en Rusia de su tiempo como estudiante revolucionario hay algo en el archivo que nos permita ver si continuó esa amistad a nivel transnacional hay preguntas que no podremos contestar por falta de fuentes y por los límites del archivo ante esto siempre me pregunto por qué está ausente Molhinitsky del archivo tradicional o radical que consultamos a falta de fuentes también me parece importante la intervención de la crítica literaria Zadilla Hartman y su concepto de la fabulación crítica ante los límites de nuestra imaginación histórica y del archivo podemos comenzar a pensar lo que pudo haber pasado en vez de lo que pasó por cuestión de tiempo continúo mi viaje imaginario robándole las palabras a Max Netlau hacia Costa Rica en su trabajo y algunos tomas nos presenta la vida de una anarquista inmigrante catalán que llega al territorio costarricense en un momento muy particular e importante en la historia ácrata global la semana trágica del 1909 a través de un análisis minucioso de múltiples fuentes y archivos el autor nos reconstruye el contexto social que le tocó transitar al tipógrafo Ricardo Falcó Mayor a diferencia de Molginitsky Falcó Mayor dejó trazada en el archivo una participación activa en los movimientos radicales en Costa Rica particularmente en San José esto quedó plasmado en la producción impresa de la época algo que estaba atado a su oficio de tipógrafo al igual que Molginitsky Falcó logra tener movilidad social pero aún así continúa creando espacios para que prolifere la propaganda ácrata Falcó participó activamente en la comunidad intelectual global que forjaron los anarquistas internacionales a través de la circulación transnacional de ideas medios impresos y deseos y algunos rastrean los canjes de estos periódicos para lograr mostrar lo que el compañero Alejandro de la Torre llama la teraraña errante del anarquismo de la época ante esto el texto me generó varias interrogantes sobre la militancia de Falcó por ejemplo hay evidencia copiosa sobre la participación del tipógrafo en varios periódicos publicaciones y asociaciones pero me pregunto qué rol más allá de facilitador tenía Falcó es decir podríamos considerarlo uno de los teóricos del anarquismo costarricense estaba produciendo ideas en estos periódicos o simplemente fungía como tipógrafo qué intervenciones intelectuales hizo en el movimiento se menciona además correspondencia directa con varios anarquistas a nivel internacional como Anselmo Lorenzo Federico Urales Pedro Esteves me pregunto cómo fue documentado esta esta correspondencia tenemos acceso a las cartas o es a través de la circulación de los canjes y los medios impresos y los periódicos me interesa también la materialidad de estas impresas y librerías mencionaba que estaban localizadas en su casa más allá de vender o producir medios impresos sabemos qué pasaba dentro de estos espacios habían tertulias servían como espacios para albergar anarquistas o radicales itinerantes es decir qué rol si alguno tenían estos espacios en la construcción de una infraestructura material del radicalismo costarricense de la época a modo egoísta porque estoy haciendo preguntas que yo también estoy pensando en mi trabajo pregunto a todos los autores qué rol tuvieron las familias de Molginitsky y Falcó en este mundo radical que intentamos documentar en el caso de Falcó sus hijes se tornaron en socios compartían sus hijes las mismas ideas ácratas que su padre en el caso de Molginitsky se menciona a su esposa Jenny Pollich y los autores mencionan que era una mujer de avanzadas pero qué significaba esto en la época y por qué desaparecen las mujeres y las hijes de los archivos que consultamos usualmente para crear nuestras historias por último me parece me parece importante recalcar el valor incalculable incalculable de estos dos trabajos pues no están simplemente rescatando figuras del letargo histórico del tiempo sino que los tres autores están utilizando estas vidas para pensar procesos sociales e históricos más amplios les aplaudo y les agradezco el permitirme su lectura muchas gracias muchas gracias y llorel por sus palabras por sus inquietudes que se interrelacionan también no solamente cierto con el con el trabajo que el mismo ha venido ha venido realizando sino también de una u otra forma cierto con el trabajo que viene desarrollando Agustín con el que viene desarrollando Ivana y con el que vengo desarrollando yo también me toca en esta oportunidad aparte de haber coordinado la mesa de comentar el trabajo de Agustín y voy a partir con eso para quienes no me conocen soy doctor en historia profesor de adjunto del departamento de historia de la universidad de Santiago y también profesor de la carrera de sociología del programa de bachillerato de la universidad Diego Portales ambas acá en Chile estoy arreglando acá mis controles con respecto cierto a la presentación de Agustín cierto y su texto en realidad a rato las ponencias cierto que uno los trabajos que uno envía los trabajos escritos que uno envía exceden cierto nuestras presentaciones y lo que podemos exponer de ellos también en estos quince minutos quiero partir señalando que la investigación de Agustín en este sentido cierto lo que hemos podido conocer y la que está desarrollando una investigación que no está acabada aún como él mismo nos señalaba los primeros minutos de su presentación da cuenta sin duda alguna de las potencialidades de la biografía como propuesta metodológica yo siempre he señalado y disculpen la autorreferencia pero para el caso chileno que reivindico cierto un tema y una propuesta metodológica que ha sido históricamente desdeñada es decir por una parte el método biográfico cierto género de pacotilla cierto como se le denominó en algún momento y como señala François y por otra parte también el rescate del proyecto cierto los proyectos individual y colectivo del anarquismo de los anarquistas a nivel latinoamericano y en ese sentido cierto creo que la investigación de Agustín como señalaba pero también la investigación cierto de Mónica de Miquel de José Julián insisto nos dan cuenta de sus potencialidades ya que la mirada cierto en torno a un sujeto nos permite entender de mejor forma las estructuras sociales las culturas políticas las militancias las dinámicas de los espacios de sociabilidad a propósito de lo que señalaba yo en relación a las librerías como espacios de socialización y también a propósito el devenir de las sociedades en las cuales estos sujetos también se desenvuelven es decir el trabajo cierto de Agustín con respecto a Colombo no solamente nos habla de la trayectoria político intelectual cierto del biografiado sino que también nos habla de un contexto mucho mayor signado también por diversos acontecimientos políticos económicos y culturales en este caso yo celebro las potencialidades cierto del método biográfico en relación a la investigación de Agustín porque nos permite dar cuenta creo yo cierto de qué pasa con el anarquismo argentino más allá de los 30 nadie le den más aprieto la amiga compañera historiadora nadie le den más aprieto ya nos ha señalado ha tratado de ir más allá de la etapa heroica y varios de nosotros de nosotras de los que hemos participado en estos encuentros donde hemos presentado en relación al proyecto político cultural del anarquismo también nos hemos embarcado en eso no solamente centrar la mirada en la etapa heroica sino que también en aquellos momentos donde el proyecto anarquista parece ir en retroceso yo creo que las trayectorias de estos sujetos que fueron la quinta esencia del movimiento que pusieron en movimiento las propuestas político-ideológicas del anarquismo nos permiten quizás hilar más fino con respecto a esos momentos o procesos de avance pero también de retroceso y en ese sentido Eduardo Colombo es un prisma como señalaba Ivana por ahí un lente como señalaba yo una puerta de entrada como señalaba otro y otra en tanto es una figura multifacética múltiple compleja me gusta en lo particular que en su presentación y en su texto Agustín haya delimitado la vida de Colombo solamente para el espacio argentino excluye su vida y su producción intelectual para el caso francés que sin duda daría pie para una investigación para abordarlo con mayor detenimiento porque me da la impresión de que Eduardo Colombo vivió casi la mitad de su vida en Argentina me da la impresión de que vivió más tiempo en Francia que en realidad que en Argentina por lo tanto también no podría decir que argentino francés en ese sentido y me gusta también me gustó que a partir de esta delimitación territorial temporal también haya centrado su mirada en estas tres variables que él mencionó la participación en el movimiento libertario la fuera del quinto congreso la protesta etcétera su militancia universitaria también en tiempos del peronismo y su formación académica médico psiquiatría en relación con la psicología social y el desarrollo también del psicoanálisis en Argentina en lo particular dicho todo eso señalar algunas cositas para finalizar y dar a la conversación de que sin duda la figura de Eduardo Colombo importante sobre todo sus propuestas con respecto a la filosofía política del anarquismo las categorías que la fundamentan y que están desarrolladas particularmente en su libro espacio político la anarquía voluntad del pueblo estas ideas estas categorías espacio político imaginarios que están en diálogo con Castoriadis en ese sentido decir que Colombo nutre el pensamiento anarquista le intenta dar una mayor consistencia en ese sentido su aporte político ideológico es sustancial sobre todo en relación a que esta idea del espacio político como conversamos ayer con Diego Meillado editor de Eleuterio los principales gestores de la editorial Eleuterio de Chile no solamente se remite a la dimensión territorial sino también a la representación política y social del espacio es decir bajo qué fundamentos se constituye la sociedad en torno a ese espacio y cómo se organiza por lo tanto ahí hay una reflexión con respecto a las instituciones vinculadas como decía con Castoriadis señalar que Eduardo Colombo es parte de una comunidad intelectual no solamente a nivel latinoamericano sino también global si se quiere plantear en esos términos por lo tanto también es preciso establecer para poder entender el desarrollo de su pensamiento su propuesta el nexo que va a tener con otros pensadores como decía Agustín especialmente de Francia y de Italia no solamente pensadores sino que también organizaciones anarquistas en ese sentido un importante intelectual investigador pensador pero también historiador en tanto se dedicó a la historia a recuperar memoria yo creo que es un libro la historia del movimiento obrero revolucionario como compilador y este otro texto los desconocidos olvidados historias y recuerdos del anarquismo en la argentina nos permiten también quizás relevar esa dimensión a propósito de lo multifacético que son estos personajes en ese sentido creo yo y para ir cerrando hay que verlo en el contexto de la comunidad intelectual anarquista que es plural que es diversa que amplia los diálogos que él establece su aporte a propósito de su desarrollo de la filosofía política del anarquismo con mayo 68 influenciado por Castoriadis y su labor y su producción intelectual en la revista Refraction y su aporte también en el rescate de la historia y memoria del anarquismo argentino propiamente tal dicho todo eso y para cerrar cierto hay la pregunta una pregunta reflexión que yo le hago a Agustín es decir ¿es posible entender a Colombo como un eslabón como un eslabón que actualiza el anarquismo pensando en que que por una parte claro busca la preservación de la memoria anarquista pero también es un puente entre generaciones él es parte de hecho de una generación de anarquistas que estudian en la universidad que conviven que tienen que convivir con el peronismo pero que tienen vínculo y que los van estrechando con los remanentes del anarquismo de las primeras décadas del siglo XX frecuentan espacios anarquistas los ingenieros la protesta la fora diversifican las miradas no solamente él con respecto al anarquismo desde disciplinas bien diversas desde la medicina la psiquiatría la sociología la ciencia social a propósito de los vínculos con Gino Germán y con Torpato Ditella que menciona por ahí en su texto cierto Agustín eso por una parte esta idea del eslabón de bisagra cierto y lo otro es que claro yo creo que la biografía de Colombo y lo que nos presentó Agustín en esta oportunidad es la punta del iceberg la punta del iceberg pero que no deja de tener importancia porque el periodo en el cual se forja el revolucionario por decirlo de alguna forma y ahí es donde a mí me gustaría yo sé que el trabajo de Agustín está centrado en lo político intelectual por lo tanto en la dimensión pública principalmente pero creo yo pienso yo muy humildemente que es preciso quizás profundizar en los antecentes familiares de Colombo es decir quiénes son sus padres sus hermanos a qué se dedican sus padres dónde estudia en la primaria cierto cuál es el contexto donde nace y se desarrolla en la infancia sabemos que en Quilmes sabemos que en 1929 cierto cómo se lleva a cabo su proceso de politización y qué significa poner un ejemplo de esta relación con el peronismo qué significa la clandestinidad y la prisión política durante el peronismo sobre todo y con esto termino disculpen pensando en que el mismo Agustín asaluciona en su texto cierto citando Di Pascale cierto y sumo dice los espacios los momentos de formación el universo familiar y laboral la esfera privada los episodios y acontecimientos claves de la historia de vida y experiencias personales los viajes intercambios culturales las tramas de amigos colaboradores discípulos y estudiantes entre otros elementos que nos parecen centrales a la hora de aprender este nivel de análisis ya es decir si bien nosotros buscamos por una parte cierto o nos interesa como digo la dimensión quizás más más pública de estos personajes creo que en el proceso también de politización de configuración de sus propias subjetividades de su identidad es militante no hay que desdeñar o dejar de lado esa dimensión privada sobre todo pensando en que no es un dato menor para mí el hecho a lo que se dedican sus padres hay muchos militantes que sus padres ya previamente habían sido militantes cierto son profesores son profesores no sé estoy inventando o también los contextos es decir no es lo mismo nacer en Buenos Aires cierto que nacer en los márgenes de Buenos Aires en las periferias de Buenos Aires no es lo mismo nacer en Santiago de Chile que nacer en el extremo sur en el extremo norte también pero bueno eso para la discusión ya la idea es que ahora se hagan cargo quizás de los comentarios cierto son las 15-20 y vamos a usar cierto vamos a utilizar el mismo orden de las presentaciones vamos a partir con Agustín para seguir con Mónica Miquel y para terminar con José Julián Yaguno la idea es que también no se extiendan mucho para dar pie quizás algunas preguntas reflexiones que nos puedan hacer a través del chat del canal de YouTube o a través de otras instancias o también por parte de los mismos que estamos participando acá Agustín bueno antes que nada agradecer nuevamente por la lectura por los comentarios las preguntas Jorel tenés toda mi amistad Sabelo desde acá dalo por hecho y el resto de las compas por supuesto que también respecto a lo que planteabas Eduardo bueno también un poco la ponencia está presentada como para revitalizar la cuestión de la potencialidad de la biografía por eso me parecía pertinente también la mesa y presentarla en las jornadas después de haberla escrito y de haberla trabajado como vos bien decías la investigación siguió su proceso digamos y hay algunas cosas que se fueron avanzando creo que entre el envío de la ponencia y la presentación en el medio no me acuerdo cuando fue ahora la última vez hablé con esto yendo al último punto que me señalaba sobre la cuestión familiar digamos hablé con Eloisa la viuda de Colombo y bueno me comentaba que digo haciéndole hincapié en esta cuestión de los antecedentes familiares dentro de la militancia a lo cual ella me contestó que hasta donde ella sabía ningún miembro de su familia había tenido ningún tipo de inserción en la militancia política después él ya de grande descubrió que un tío suyo en alguna época había sido un asiduo lector de la protesta pero como un dato medio ahí suelto que habría que ver si se puede seguir tirando esto que vos decías me parecía muy destacable y yo no me había detenido a pensarlo con esta precisión a él como historiador digamos en este sentido si retomo una cuestión que me comentó Eloisa varias veces de las que pudimos conversar que es que tenía la sana costumbre de no tirar no solo no tirar ningún papel de ningún tipo sino que clasificarlo en algún lugar de su archivo y ponerle alguna hojita alguna etiqueta que decía lugar y fecha como mínimo digamos entonces tiene un montón de archivos justamente guardados en su casa que prepandemia iban a ser enviados al CIRA ahí en Lausanne en Suiza y bueno todo eso mío que se paró por el corte de las comunicaciones y del correo yo a principios del 2020 justo antes de que se desaten las restricciones por el COVID traje una serie de archivos que él tenía que ella me dio digamos están en el CEDINSI depositados específicamente sobre su participación en la escuela de psicología social de psiquiatría social de Pichón Rivier pero sí es cierto que tenía un cierto afán por al mismo tiempo que mantener las reservas del archivo también bueno generar como nuevos conocimientos o por lo menos actualizar yo creo que su voluntad era la de la de brindarle cierta densidad filosófica al anarquismo que a veces en algunos autores aparece como un poco vago en su formulación teórica digamos desde los clásicos a los contemporáneos y me parece que ahí sí se dan una serie de debates entre intelectuales como vos bien decís cierta red con intelectuales y militantes contemporáneos a él como pueden ser Amedeo Bertolo Tomás Ibáñez y una serie de otros intelectuales europeos y americanos por un lado que son con quienes se escribe las revistas y que forman parte de los consejos editoriales de las revistas en las que él participa y en las que él escribe la cuestión generacional y esto que vos me planteabas sobre Escolomo como un eslabón yo me lo vengo preguntando hace bastante porque efectivamente él tiene un nexo muy cercano con estas instituciones clásicas que nombrábamos digo la FORA la protesta la José Ingeniero y su inserción está muy marcada por lo que él dice por lo menos por haber conocido en un momento a Humberto Correale de alguna manera lo que habría que ver de alguna manera creo es el encadenamiento voy a simplificar el tiempo como si fuese una línea temporal si Benjamin revive me mata pero digamos con el pasado claramente hay un vínculo la pregunta sería más bien entre las generaciones futuras digamos que ahí habría que hacer me parece una reconstrucción más importante porque incluso cuando ellos llegan a París sus primeras inserciones en los primeros núcleos anarquistas con los cuales él empieza a relacionarse y a insertarse hay como cierto roce entre una juventud más vinculada con el movimiento del 68 que con lo que él conocía entonces tiene unas primeras experiencias en unos campings libertarios una tradición muy propia del movimiento por lo menos en Latinoamérica en donde llega un momento en el cual tiene que plantearse bueno yo no puedo arriesgarme a que me detengan porque una serie de jóvenes están consumiendo marihuana o están teniendo un viaje con algún tipo de ácido yo no puedo arriesgarme a que me detenga la policía porque no tengo documentos por ejemplo entonces hay ahí cierta tensión que esto se va a manifestar no con Colombo pero sí con los anarquistas más clásicos y con la juventud en ese congreso de Carrara del 68 donde están con Bendit y toda una serie de referentes juveniles que me parece también muy interesante sobre cómo pensarlo pero creo que sí yo me voy a quedar para seguir trabajando con esto que vos me decías sobre su rol como historiador por un lado porque son libros muy importantes estos los que él escribe y compila la cuestión del eslabonamiento generacional me parece fundamental y la reconstrucción de todo su ámbito familiar por ahí hasta donde yo vengo indagando y con esto ya termino hay una línea directa que tiene que ver con la profesión médica que él decide seguir que es la de su padre digamos de hecho utiliza el consultorio de su padre lo que implicaba en la Argentina de esa época también ser un médico digamos que tu hijo también lo sea y cierto tipo de rupturas y continuidades que puede haber en esos mandatos familiares que me parece que son bien interesantes capaz muchas gracias Agustín si da para ahí para para debatir harto para comentar harto Virginia Wolf decía que la biografía es un género endemoniado y vaya que quienes nos hemos dedicado a él que sí lo es estas figuras que como decíamos son complejas son multifacéticas que tienen relaciones intelectuales a nivel mundial que están debatiendo que están escribiendo una compulsión escritural y que es difícil a ratos también hacerlo o hay diferentes dimensiones también para 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 le vamos a dar cierto ahora la palabra a Miquel y a Mónica para que para que se refieran cierto a los comentarios que hizo Llorel para después posteriormente darle la palabra a José Julián y comentarse también ya hay desde ya hay una pregunta para Agustín nuevamente así que Miquel y Mónica bien bueno yo me presento soy colaboradora de Miquel nada más soy una alumna colaboradora bueno el tema de si era o no anarquista realmente por eso titulamos las varias vidas de Mónica porque varió mucho a lo largo digamos de su vida pero nos basamos fundamentalmente en la ficha policial que lo daba de agitador activo y anarquista peligroso y también a la inclusión en los libros de Osvaldo Bayer que también lo nombra como analista pero bueno estas contradicciones que también le pasaban en otro caso que van a analizar después de ser primero un obrero y luego pasar a ser patrón ¿no? entonces justamente cuando él se hace cargo de la estancia que es una pequeña estancia no eran los grandes hacendados de la época él se jacta de que tiene no peones sino obreros y que la casa en donde viven es de material y tiene cuatro habitaciones o sea digamos se hace cargo de sus ideas y de sus luchas contra los hacendados que fueron justamente las causas de las huelgas y además en cuanto a la esposa que es verdad se menciona poco Jenny Pollich realmente merece una investigación aparte que a lo mejor la haremos en su momento y era una mujer que no seguía los estereotipos de la época ella por ejemplo bueno un relato de justamente la nieta que nos está escuchando que decía que la querían llevar presa porque usaba pantalones o en la época en que vivía su padre tenían hacienda con marcas distintas ella tenía su propia marca de hacienda que no era común en esa época así que bueno esos son los aportes que puedo hacer no sé Miquel si me quedo algo por ahí sí yo creo que es interesante esta cuestión de si él era anarquista pero me gustó también lo que dijiste después Jorén que se hace importancia realmente si era anarquista o esta cuestión de que podía hacerlo en algún momento no sé pensando un poco en realidad tenemos pocos escritos de él básicamente de las cartas estas el resto es más lo que dijeron los demás de él algunas personas que están en valla o en la ficha policial esa que es sumamente interesante pero probablemente haya sido un poco anarquista por lo menos en la Santa Cruz del 2021 durante la época de las juzgas más por contexto era el movimiento predominante en Río Gallegos en ese momento pero sin duda fue activo eso está claro que fue anarquista fue activo por esta oposición que hizo un movimiento cubo por romper la integridad del movimiento obrero en Río Gallegos por parte de otro grupo que venía más desde Buenos Aires con directivas de Buenos Aires de una postura más dialoguista o más contempladora con las patronales pero no sabemos si después siguió siendo anarquista no sé si sea especialmente significativo si ha sido una persona como dijo Mónica que enfatizaba su preocupación por sus trabajadores en otra parte él dice incluso que el que lleva menos tiempo trabajando con él lleva 8 años con muchos días de estanciero entonces de esa forma él quiere enfatizar esta idea de que tenía buena relación bueno me olvidé decir Joel muchas gracias por tus palabras muy elogiosas te agradezco mucho nosotros no somos especialistas en esta temática yo soy arqueólogo prehistórico para Maceñas otro paro totalmente distinto que en los cuales hacer una biografía yo hago arqueología patagónica o en la arqueología patagónica hacer una biografía de ciencia ficción en esos términos trabajamos con con registros promediados de cientos miles de años así que una biografía un individuo de ciencia ficción pero me pareció sumamente interesante este caso poder encarar este caso con esta idea de conocerlo que vos también enfatizaste la idea de las biografías las biografías menores recuperar eso a través de esta pequeña y se vincula en parte con algo que vos preguntaste ¿por qué sabemos poco sobre sobre Pedro? y acá viene una discusión que se puede armar en relación en parte Pedro perteneció más a un grupo más vinculado al juez al juez Ismael Viñas que fue como otra corriente que no en la primera huelga estuvo a favor de los obreros en la segunda ya no tanto y que por ahí que no fue la línea que apoyó Bayer en sus obras digamos Bayer en su obra rescató más la figura de Antonio Soto y según Ismael Viñas hijo el hijo del juez que también fue un intelectual marxista muy importante hermano de David Viñas el escritor él decía fue una cuestión como de internas ahí entre una línea un poco más radical que representaba Ismael Viñas padre y Bayer una línea más anarquista y después unas cuestiones internas de pelea entre el grupo Contorno y Bayer había una cuestión ahí más de tipo personal de cada 60-70 entre Bayer y los Viñas en cierta cierta forma y que por eso Bayer no prestó tanta atención a algunos otros dirigentes menores que hubo en Santa Cruz como bueno Pedro Mojiznicki pero también por ejemplo la que es una imagen es una persona también para trabajar eventualmente que es la esposa del juez Viñas Esther Porter que por ahí según Viñas tuvo un rol más importante del que le dio Bayer en su obra en lo que fue la huelga y en cuanto al rol de las familias también es interesante cuando ocurre la huelga o sea la etapa más activa políticamente de Pedro Mojiznicki bueno no tenía familia no sabemos su relación que más allá de algunas cartas que él menciona cartas con su familia se ve que tenía un trato bastante fluido su carta se escribía a su madre no a su padre eso lo aclara y esta cuestión de que él estaba bastante al tanto de lo que ocurría como cuando les van a decir que les van a a quitar unas propiedades pero no sabemos qué pasó si mantuvo vínculo con otros grupos dentro de lo que fue Rusia en la ficha policial sí se menciona que antes de Argentina le estuvo en Suiza y que fue echado de Suiza si tuvo una etapa previa a la Argentina que no lo sabemos no lo sabemos excepto esa referencia en la ficha policial que tampoco está claro el origen de esa ficha policial ha seguido probablemente ha tenido una postura activa también en Suiza pero no es más que eso es una línea de un ovillo que no sé si podemos tirar demasiado lamentablemente entonces en ese sentido lamentablemente creo que no tenemos demasiado si hay algunas líneas que habrá que ver pero creo que no no sé qué otro aspecto podría ser sí me gusta esta idea que planteas también de las identidades cambiantes capaz que él tuvo una etapa en su vida que fue más energista y otra en la cual ya adquirió otro rol pero creo que tampoco termina de abandonar esa postura por ahí ya dejó de una postura más personal no militante pero de forma de encarar la vida parte de ese lugar continuo Miquel y además el tema de que todo lo que fue después de las huelgas patagónicas el silenciamiento o sea no se habló nada más de todo eso entonces muchas historias se perdieron porque justamente no se habló del tema durante muchísimos años hasta que surgieron las obras justamente de Bayer donde se volvió a hablar del tema entonces muchas historias se perdieron justamente porque se ocultó todo lo que pasó en la patagonía rebelde ahí hay algo que dice Bayer que es una especie de vergüenza de familia luego de ocurrida la huelga y la matanza el triunfo de las patronales también le dio vergüenza a ellos mismos la forma en que triunfaron por la gran cantidad de fusilamiento entonces como son esas pequeñas vergüenzas de familia que todos ocultamos es algo que nadie se permitió hablar obviamente los obreros no podían hablar las víctimas no podían hablar por el lugar que estaban pero los que ganaron tampoco querían hablar de eso porque se habían triunfado pero de una forma en la cual no hubieran que les daba vergüenza y ese silencio de unos 50 años estaba ayer así de los 60 al principio de los 70 bueno creo no sé si hay alguna otra duda creo que más o menos respondimos muchas gracias Miquel y Mónica por sus precisiones comentar que en el chat del canal de YouTube cierto nos saluda Diego Mellado María Josefina la Maizón Julio Moyano y de hecho María Josefina le deja una pregunta que la voy a leer para que Agustín la vaya pensando cierto dice para Agustín en la biografía de Eduardo Colombo registraste cruces o vínculos con el grupo ECRO grupo de trabajadores social e intelectual argentino inspirado en las ideas de Rivier ahí para que para que lo tenga y Diego Mellado cierto propósito lo que mencionaba también Agustín dice cuando conocí a Colombo el 2012 cierto me contó estando en un camping de la Fora me contó que estando en un camping de la Fora a propósito de los campings que mencionaba Agustín dice llegó la noticia de la muerte de Rodolfo Gómez González Pacheco en 1949 ¿ya? bueno eso antes cierto ahí quizás señalar dos cositas breves me voy a tomar la licencia uno a propósito de las fichas de las fichas policiales que mencionaba Miquel y Mónica y también a propósito de los cambios de postura ¿ya? es decir político-ideológica ¿ya? el tema de las fichas es decir porque en muchos casos también estas trayectorias es decir o esta figura ¿cierto? han han sido la distorsión que existe en torno a estos personajes tiene que ver precisamente con la visión que se construye desde su opositorio desde el poder si quiere plantear en esos términos y en muchos casos producto que que fueron sujetos ¿cierto? hombres y mujeres que fueron perseguidos por el estado por las clases dominantes a rato lo que conocemos de ella esta visión distorsionada y criminalizada ¿ya? eso no quiere decir que desdeñemos los archivos judiciales desdeñemos ¿cierto? estas caracterizaciones descripciones que se hacen desde los aparatos represivos porque en muchos casos y yo ahí no pienso para el caso chileno las mejores descripciones que tenemos la que ha hecho precisamente la policía en ese sentido muchos datos ¿cierto? para precisar algunos datos el tema de los procesos judiciales ¿ya? y lo otro también es decir a ratos a propósito de estudios biográficos a propósito de estudios ¿cierto? sobre el anarquismo del cruce entre ambos creo que también es un error pensar ¿cierto? las identidades políticas que se quiere plantear en esos términos de forma estática ¿ya? es decir a ratos ¿cierto? pensamos que alguien que milita en el anarquismo ¿cierto? tiene que militar toda su vida dentro del anarquismo es decir también las trayectorias político-ideológicas son mucho más complejas en el caso chileno hay algunos renombrados anarquistas de la década del treinta de la Confederación General ¿cierto? de trabajadores de la CGT chilena fundada en el año treinta y uno que termina uno de ellos en lo particular termina siendo el instructor del grupo nacionalista ¿cierto? filofascista patrilibertad en la década en la década del setenta durante el gobierno salvador Allende ¿no? o algunos transitan desde el socialismo foschista vinculado con el marxismo hacia el anarquismo ¿no? o algunos inclusive más eclécticos como Alejandro Escobar y Carvay uno de los padres entre comillas fundadores de la corriente socialista anarquista en Chile es decir parten siendo demócratas militan en el anarquismo milita en el socialismo ¿cierto? intenta construir una corriente socialista después vuelve dentro del partido demócrata porque vuelve a militar en el partido demócrata y termina finalmente apoyando la dictadura de Ibañez ¿cierto? entre el 26 y el 31 también ha dicho gobernador por Pizagua por la ciudad de Pizagua entonces también ahí quizás dejarlo ahí pensar estas trayectorias como herméticas como cerradas sin fisuras sin tensiones creo que creo que un error ¿ya? bueno dicho eso le vamos a dar la palabra un detalle que eso que sí viene a cuenta de algo que también dijo Schroeder en cuanto ver estas biografías un poco más humanas no tan gloriosas que en la Patagonia Rebelde a partir de la obra de Bachel se ha construido también una imagen muy mítica de estos dirigentes muy como grandes negando también las contradicciones que ellos mismos tuvieron los conflictos las dudas que tuvieron a ver no todos la tuvieron tan fácil y seguramente las ciertas decisiones que tomaron fueron en base al miedo o pudieron retroceder en algún momento pero se ha construido también una imagen muy monolítica muy de héroes y nos estamos poniendo a los hombres un facón grande son gente que dudó por momentos de que si estaban haciendo lo correcto y hay algunos relatos que se están recuperando ahora que hablan de estas dudas que ellos tenían en el momento y que es parte del ser humano que está sometido a una situación de tensión impresionante al desconocimiento de lo que estaba ocurriendo cuando tenían información de todo lo que estaba ocurriendo en el territorio de lo que estaba ocurriendo con sus compañeros y hay que recuperar esa imagen esa cuestión más humana de esta biografía yo creo que eso es fundamental y lo mismo no es monolítico pudo haberse una razón en un momento y el momento cambiaba eso bien gracias Miquel José Julián sí muchísimas gracias a los los comentarios también de 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 voy entonces a a intentar aquí reconstruir algunas de las cosas que me suscitaron a partir de lo que él pregunta lo primero que tengo que decir es que definitivamente el caso que yo presento Ricardo Falcó no es tampoco el clásico claso del militante anarquista de toda la vida verdad heroico si bien digamos él pasó por acontecimientos digamos míticos del anarquismo como la huelga general de Barcelona él mismo cuando llega a Costa Rica va hablando de su participación en la huelga y su amistad con Anselmo Lorenzo y eso lo vemos precisamente porque Anselmo Lorenzo dirige una revista o sea si uno se pone a pensar ¿qué va a estar haciendo Anselmo Lorenzo de Barcelona dirigiendo una revista en Costa Rica en un país que en ese momento en 1911 parecía una cosa o sea como que no era un punto importante dentro del anarquismo internacional pensando en términos de edición de distribución hubiera sido más factible establecer la revista en La Habana en Nueva York en Buenos Aires en San José de Costa Rica parecía algo extraño ¿no? y eso se explica precisamente por su amistad y Anselmo Lorenzo habla directamente en la revista invitado por mi amigo Ricardo tal tal participo en este proyecto y eso se debe precisamente a una relación particular ¿no? de amistad y en el caso del mundo en el que él se involucra de la inmigración de catalanes es también algo muy interesante porque su trayectoria es bien diferente a la de los demás si bien comparte esta empresa editora con Andrés Borracé yo no he encontrado ningunos indicios de militancia anarquista de Andrés aunque tenía que haber alguna relación de contacto de afinidad porque mantuvieron una empresa donde gran parte de los libros que vendían eran anarquistas ¿no? por 20 años entonces tenía que haber algo ahí que por lo menos a él le interesaba ¿no? pero otra cosa que ellos utilizaron fue una estrategia comercial bastante inteligente porque si bien solo editaron una revista anarquista que fue Renovación todas las demás no lo eran en todas las publicaciones de la temática que fuera que eran impresas en sus talleres siempre se distribuía literatura anarquista siempre se publicaba escritos de militantes anarquistas y en una revista de literatura que tenía una portada clásica ¿no? de aquellas fotos de mujeres francesas que se ponía en la primera portada de la revista de literatura y tal venía después un texto de Kropotkin y después venía un relato de un viajero francés que iba a la ciudad o sea era una cosa como medio extraña pero me parece que ese fue el rol de Falcó digamos de alguna manera a través de sus impresos y ahí voy a la pregunta de Yorel él no escribió mucho o sea yo lo que me he encontrado básicamente en la empresa son artículos de él defendiéndose cuando lo acusan de anarquista pernicioso o tal tiene los textos la mayoría de los textos de él son dedicados a sus hijos que eso es algo muy interesante en las revistas de literatura él publica varios de los varios textos de poesía dedicados a sus hijos fotografías de sus hijos yo tengo precisamente porque él publica en un homenaje digamos a la escuela moderna publica las fotos de sus mismos hijos entonces es interesante esa relación con la niñez y de alguna manera sus hijos son los aprendices de su oficio que heredan en el negocio y la empresa la librería termina llevando el nombre de hermanos Falcón sus cuatro hijos se dedican a la empresa desafortunadamente ya todos murieron a mí me quedaría ahora la tarea en algún momento de contactar a los que serían sus nietos nietas para ver también esa relación con su familia porque yo tampoco he encontrado mucha evidencia de una militancia anarquista de sus hijos lo que sí es que su librería y sus talleres tipográficos siguieron siendo digamos un punto importante donde todos los que eran rechazados de todas las empresas editoriales comerciales iban ahí o sea los primeros números del periódico del Partido Comunista trabajos se editaron en la en la tipografía de los hermanos Falcón Revolución que fue un periódico antecedora antecesora al Partido Comunista también se editó inclusive yo he podido revisar los las actas del Comité Central del Partido Comunista que se fundó en 1931 donde se menciona Ricardo Falcón como uno de los financiadores del periódico del Partido Comunista y se dice que si bien él no es militante y por sus ideas ácratas no va a formar parte de la estructura del partido siempre es un amigo digamos del partido entonces en su casa también se reúnen personas intelectuales se decía que yo me encontré los planos de la arquitectura de su casa que es algo bien interesante porque además su casa estaba en el barrio burgués tradicional de la ciudad de San José donde o sea a pocas cuadras de su casa vivían los banqueros los presidentes los capitaleros exportadores entonces era un caso bien bien extraño de un inmigrante catalán anarquista que tiene una librería en su casa en un barrio burgués digamos donde vivían la mayoría de posiblemente incluso de los patrones de los obreros con los que él participaba en las huelgas entonces su intervención fue sobre todo como su labor de editor pero digamos mi hipótesis es que leer la biblioteca sociológica y los autores que escoge Falcó publicar nos da una idea de qué tipo de anarquismo y qué tipo de estaba pensando y como por eso mencioné algunos de los nombres fundamentalmente vienen de España con la familia Monseni y ahí voy al tema de la correspondencia con la familia Monseni tenía una relación bastante estrecha porque como dije él era el distribuidor comercial de la revista blanca y de la novela ideal y además porque lo que yo podía encontrar de la correspondencia son cartas que él mismo publica en la prensa entonces en los periódicos editaba una carta de Federico Urales donde decía compañero Ricardo acá estoy enviando tal cosa y tal otra con Adrián del Vague la misma cosa cartas de Kropotkin sobre la primera guerra mundial también se dieron de esa manera entonces no tenemos las cartas físicas digamos de un archivo familiar que esperemos que existan pero sí a través de la prensa donde yo me he podido encontrar de que efectivamente había un contacto directo incluso el mismo en algunas de sus de las reseñas que hacen algunos de sus compañeros él dice en la campaña persecución de Malatesta en los años 20 por ejemplo él mismo dice mi amigo Malatesta con el que escribí tal y tal y dos semanas después en el periódico editado por él hay textos de Malatesta entonces a mí me hace pensar que efectivamente había una relación directa con Malatesta y con Vigifabri entonces bueno sería una mina de oro encontrar esas cartas yo las únicas que he podido encontrar son las de Klopotkin como les mencioné y algunas cartas en el archivo de Neclo que están en Amsterdam precisamente de renovación invitando a Neclo a escribir en la revista y tal son como las únicas directamente cartas físicas que he visto ¿no? pero sería interesante ver esto y por último el rol de la familia como les digo es algo que todavía hay que hay que digamos como que investigar más pero sí yo por el tipo de textos que él empieza a citar en los 20 en los 30 me parece no sé si llegó a ser como digo yo un confeso comunista pero sí simpatizaba con la República de los Soviets participó en muchos mitines incluso cuando murió Lenin él fue orador en una de las actividades digamos en conmemoración de Lenin y uno va anotando el tipo de textos que van apareciendo en la biblioteca que él vende y efectivamente van apareciendo más textos sobre Rusia y pues una de las cosas que me interesa a mí mucho profundizar también sería su papel durante la Guerra Civil Española ¿no? porque leyendo los periódicos de la FAI y de la CNT me encontré cosas muy interesantes como que por ejemplo la comunidad de inmigrantes españoles mandó una ambulancia desde Costa Rica al Frente Norte de la CNT o sea me enviaron el dinero para comprar una ambulancia allá víveres tabaco etcétera entonces me hace pensar precisamente por las intervenciones de Falcó en la Sociedad de Beneficiencia Española y todo que él estaba ahí aunque no me he encontrado escritos directos de él ¿no? pero sí sé que anarquistas que habían estado vinculados al proceso de la CATE en Buenos Aires en Costa Rica participaron precisamente del grupo de apoyo de la República Española ¿no? en una especie de frente antifascista en común con otros y para terminar me parece que la trayectoria de Falcó y del movimiento de la CATE costarricense está mucho en sintonía y se parece bastante a lo que Llorel ha planteado en sus trabajos de Puerto Rico ¿no? o sea tenemos muchos militantes que entran en los partidos políticos incluso Falcó va a ser miembro del partido reformista que es una experiencia de partido laboral ¿no? que incluso ellos dicen que el anarquismo fue una de las grandes impulsores del partido aunque años antes habían estado totalmente opuestos a formar cualquier tipo de partido político y va transitando por una serie de organizaciones mutualistas él mismo es patrón también porque su taller crece y él mismo tiene operarios en su casa trabajando para él ¿no? entonces va transitando por muchos lugares y realmente nos da una riqueza digamos de biografía y nos deja nos da algunas entradas para conocer también este este movimiento que aunque muchos de ellos y ellas mismas hablaban de una especie de purismo ideológico cada vez que lo vemos más de cerca nos damos cuenta que en realidad era más complejo o sea si en el siglo XXI estamos más o menos en las mismas ¿no? o sea creo que ninguno de los que está en este momento podría decir yo pienso exactamente igual a como lo pensé y tal vez no deberíamos hacerlo ¿no? o sea ¿por qué deberíamos achacarle a algún militante de hace 100 años que tenga que permanecer más o menos una especie de ruta lineal de consolidación ideológica cuando sabemos que la vida humana es más complicada que eso ¿no? entonces pues bueno muchas gracias por las por los comentarios y por por compartir aquí este espacio muchas gracias José Julián todavía nos quedan algunos minutitos para seguir ahí conversando del bloque 2 ¿cierto? de esta mesa número 1 parte de las 4 y media yo quería señalar algunas cosas quizá ahí para 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 poner en diálogo algunas cosas que han venido saliendo una sin duda es decir para poder reconstruir estas trayectorias la importancia de los archivos archivos de diversos tipos ¿no? y a propósito de lo que decía José Julián es decir los archivos familiares también ¿no? porque claro muchos casos dependiendo de los de los sujetos ¿cierto? que nosotros trabajemos biografiemos y también la disposición de archivos ya pensando también en su en su heredero en su descendiente ¿no? yo cuando llevé a cabo ¿cierto? mi tesis doctoral sobre José sobre Juan II Montoya para el caso chileno era un militante que había nacido a fin del siglo XIX y que muere en los años 80 ¿verdad? en dictadura acá en Chile y por lo tanto quienes pude acceder fueron a sus hijos y a sus nietos principalmente ¿no? y ahí inclusive dentro de su hijo habían algunos que que reivindicaban por decirlo de alguna forma la herencia del padre y habían otros que nada se distanciaban profundamente de la idea ¿cierto? y de las prácticas también del papá ¿ya? pero también relacionado eso al tema de las entrevistas ¿no? pensaba yo cuando leía el texto de Agustín pensaban claro por la importancia también a propósito de estas redes intelectuales de entrevistar a sujetos que conocieron en diferentes momentos también a Eduardo Colombo sigo pensando en esta como en el joven Colombo y en el joven Colombo Argentina y en el viejo Colombo París Francia por decirlo de alguna forma y sin duda ¿cierto? quizás acceder a entrevistas de compañeros ¿cierto? compañeras de la revista Refraction yo no lo sé lo desconozco por eso lo digo o de estas redes también los años 70 ¿cierto? y los años 80 en París se genera una serie de iniciativas de exiliados latinoamericanos anarquistas donde confluye gente de Argentina de Chile ¿cierto? inclusive gente que de la gente anarquista de la órbita soviética también ¿ya? es decir París es un centro neurálgico a fines de los 70 y los 80 para entender también esta esta red intelectual y las discusiones ¿cierto? y las visiones que se tienen también con respecto a los procesos que se están viviendo por ejemplo en América Latina ¿ya? pensando en las dictaduras después en las transiciones tema de las entrevistas y lo otro la importancia quizás también pensando ¿cierto? ya se ha escrito a nivel con respecto hay hasta bibliografía al respecto es decir de pensar el anarquismo como una gran red de redes en la importancia de la lectura o de las lecturas la importancia de la edición ¿cierto? inclusive la importancia también de las traducciones ¿ya? pensando ¿cierto? en esta figura que nos trae de colación aquí José Julián Yaguno ¿ya? inclusive también la importancia es decir entendiendo el anarquismo como una gran red de redes la importancia de periódicos internacionales ¿ya? y sobre todo en contextos represivos yo no es la primera vez que hago ilusión pero creo que es importante a propósito de lo que aquí se ha señalado cuando uno piensa en no sé en periodos represivos a rato los anarquistas producto de la misma represión el espastelamiento de su imprenta la prisión política etcétera etcétera no hay muchos registros y eso desde el punto de vista historiográfico a rato o sea llevó mucho a pensar de que no existían anarquistas organizaciones anarquistas en ese entonces ¿ya? pero hay una cuestión es decir hay una cuestión más de fondo porque en realidad no es que no existan sino que no hay registro hoy en día no tenemos registro y ahí la importancia producto del carácter internacionalista también de la prensa anarquista de las publicaciones anarquistas de la revisión también de de prensa a nivel a nivel global ¿ya? es decir yo por ahí alguien decía algo yo pensaba en mi caso en lo particular yo cuando entrevisté a un hijo de Juan II Montoya me decía sí yo el papá siempre contaba porque él nació después me decía que había estado preso en la isla de Mada Fuera en archipiélago Juan Fernández pero yo no había encontrado ningún registro es decir hay estudios donde aparecían listas completas de quienes habían estado presos quienes habían sufrido la prisión política en la isla de Mada Fuera en archipiélago Juan Fernández y no aparecía Juan II Montoya y ese dato lo encontré en un periódico argentino ni siquiera en un periódico chile entonces también la importancia de decir de la prensa internacional bueno eso son quedan dos minutos para las cuatro pero nos podemos extender ahí hasta las cuatro y cuarto quizás para no abusar del tiempo de todo si es que así se estima eso no sé si alguien quiere señalar algo Ivana que nos ha acompañado y no no ha dicho nada estaba acá buenas tardes estaba acá escuchándolos atentamente nada comentarles me encantaron las ponencias me parece son una calidad notable remarcable las tres ponencias de este bloque de la mesa y las dos que siguen así que aprovecho para invitarles a que se queden conectados porque a las cuatro y media seguimos con con las trayectorias anarquistas y algo que va a aparecer se los adelanto es esta cuestión de bueno cómo pensar política ideológicamente a estos sujetos que estamos biografiando ¿no? o sea partiendo de una autodefinición o partiendo de una definición que le dan otros o que mismo le damos nosotros y ahí me parece que es clave el concepto de itinerario ¿no? de estas identidades cambiantes me gustó el concepto que utilizó Yorel de la identidad proteica porque en general la mayoría de las veces son esas identidades que van mutando que van transformándose nunca evolucionando digo y acá para discutir con la historiografía marxista que piensa que hay como una evolución ¿no? de una identidad anarquista a una identidad marxista pero siempre siempre como en tensión yo a esta altura como que me produce más entusiasmo me intriga más me interesa más concentrarme en esos casos que los más digo los más sencillos de resolver con una etiqueta ideológica y yo me quedaba pensando en la ponencia que nos trajeron Miquel y Mónica respecto a estos orígenes rusos del personaje y conversando por chat con una compañera de Sedinci decíamos bueno anarco bolchevique digo para pensarlo en una clave que era muy de esa época entonces bueno acá añado por ahí una categoría más para ponerle mejor que una afirmación un signo de interrogación a los personajes eso y invitarlos a aprovechar el espacio y aprovechar el trabajo el largo trabajo que supone elaborar una biografía hacer también sus colaboraciones al diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas del Sedinci que un poco impulsó la temática de la presente convocatoria de las jornadas yo creo que las tres las tres ponencias digamos retoman mucho de nuestras propias preocupaciones que nos planteamos en el diccionario esto de bueno de pensar de forma compleja los personajes que biografiamos de pensar la dimensión pública y la dimensión privada como una como la contracara de esa dimensión pública sin la cual nos explica esa militancia de pensar las torsiones las contradicciones los giros los rungos más que una biografía lineal y por supuesto alejada de de la jageografía entonces hacerles esta invitación también como parte del equipo del diccionario y agradecerles por 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 sus por sus sus trabajos que bueno o sea quienes trabajamos con las biografías sabemos lo lo difícil que es este elaborarlas pero digamos la importancia de hacer esto y tomando la biografía ya no como un género sino como una metodología de acá abajo dejo acá y este los los y las escucho a ustedes muchas gracias sí para ir cerrando no sé si alguien quiere señalar algo yo me acordé de a propósito de lo que decía y le doy la palabra al tiro a José Julián de a propósito de esta tensión entre lo público y lo privado ¿cierto? acá en Chile ese movimiento feminista ¿cierto? se alusiona a una consigna que decía bueno la calle son como el che y en la casa son como vino che a propósito de estas tensiones pero eso doy la palabra para ya ir cerrando José Julián sí lo que quería decir era recordar un trabajo que ya se ha vuelto clásico y que a mí me ha ayudado muchísimo y que creo que dialoga con lo que hemos compartido en esta mesa que es el libro de Paul Abrich ¿verdad? el de Paul Abrich la historia oral del anarquismo en Estados Unidos que me parece que es fundamental porque reconstruye las biografías a partir muchas veces de los familiares y él lo pone tal cual ¿no? entonces tenemos por ejemplo lo que comenta Sofía y la hija de Kropotkin sobre su padre que le hace un montón de reclamos ¿no? en la entrevista que le hace Abrich y etcétera y en ese en ese libro me parece que es un excelente ejemplo de cómo poder entrar en ese género cómo rescatar el papel de esta militancia pero también desde todas sus contradicciones ¿no? y también desde cómo se le recuerdan a través de sus familias de sus compañeras de las personas cercanas entonces me sigue pareciendo que este libro de Abrich tiene muchísimas muchísimas pistas y fue a través de él que por ejemplo yo encontré que muchos o una parte importante de anarquistas españoles y franceses radicados en Nueva York habían pasado por una comuna que había existido en Costa Rica anarquista que yo no tenía ni idea de que existía y precisamente pensar a propósito de lo que dice Eduardo de también cómo hay momentos donde la militancia decidir no estar públicamente por cuestiones de represión o porque simplemente como en el caso de esta comuna muchos estaban ya cansados de la militancia sindical y tal y lo que querían era vivir en una granja y sembrar y vivir tranquilos en paz etcétera entonces también el hecho de que a veces no encontremos en las trayectorias como estos grandes momentos convulsos no quiere decir que las personas no sigan sino que también hay una a veces muchas veces una estrategia una intención de también estar un poco aparte o en silencio etcétera que también los silencios son importantes en estos en estos temas pues eso nada más bueno antes de darle la palabra a Agustín que la solicitó que la solicitó Cristina Beatriz Fernández nos manda saludos desde el Mar del Plata Ingrid Ladeira hace que una amiga Ingrid nos manda saludos desde Brasil le manda besos también a Ivana Agustín sí en realidad solamente para contestarle a María Josefina que había hecho una pregunta por el canal de YouTube que me pasaste para contestarle que no básicamente en realidad que todavía por lo menos no encontré vínculos con el grupo ECRO que los estoy buscando digamos que es un poco de estos tres puntos que vos rescatabas en los que estaba estructurada la ponencia su participación en el mundo de la psiquiatría social o de la psicología social es la que menos trabajada tengo sí algunas cuestiones específicas de de su vínculo con Pichón que sí fue un vínculo bastante afectivo incluso hablando y ahora sí volver al tema de las entrevistas entrevistando la Eloisa me contó que tenían una relación bastante de verse bastante seguidos una o dos veces por semana compartir consultas y charlas y demás y finalmente volver sobre esto que vos decías Eduardo de las entrevistas como bastante centrales en mi proyecto en particular tengo algunas realizadas y algunas apalabradas digamos ya sea con militantes estudiantiles compañeros de Colombo o personas que estuvieron compartieron proyectos revisteriles o proyectos del mundo de la psicología social o dentro mismo del anarquismo y bueno nada agradecer también el comentario de Diego mellado sobre la noticia de la muerte de González Pacheco en el camping florista gracias Agustín si ayer en realidad mientras yo había leído tu presentación tu documento el documento escrito y y conversé con Diego ya porque yo me acordaba recordaba que que él había tenido la oportunidad de conocerlo en San Inier el 2012 y ahí compartimos varias impresiones yo cuando vino a Chile también en los 2000 no tuve la oportunidad de verlo pero si lo he leído no le he seguido su trayectoria ahora me da muchas más ganas de seguir su trayectoria y leerlo mucho más de forma mucho más más profusa pero nada esperando su su tesis doctoral para para leerla con detención no sé si Miquel Mónica Llorel quiere enseñar algo para irnos despidiendo ya quizás bueno yo quisiera saludarlos agradecerlos felicitarlos por la organización realmente creo que dio muy buena todo este todo este ciclo de conversaciones sumamente interesantes muy ilustradoras para ir con Mónica que no somos especialistas en estas temáticas venimos con un montón de ideas interesantes para continuar bueno agradecer y quería agradecer y felicitarlos realmente espectacular yo igualmente aprovecho para para hacer eco de las palabras de Miquel y felicitar a todos por excelentes presentaciones y trabajo me vuela la cabeza que arqueólogos estén produciendo este calibre biográfico histórico en parte me alegra porque yo tengo una guerra en contra de la disciplina de la historia en algún momento la aboliremos también entonces creo que hay que empezar a pensar desde estas multiplicidades y en parte mi pregunta sobre si era anarquista o no era una provocación porque me parece que como todos mencionaron se torna irrelevante cuando vemos las complejidades de estas subjetividades y a mí me parece que también el trabajo es un ejemplo de cómo este momento en el 20 y el 21 tiene un impacto en las vidas de estas personas que sobrevivieron más allá del evento entonces son como las secuelas de la Patagonia trágica y demás que me parece súper interesantes y a manera anecdótica yo comencé mi trabajo en la historia obrera porque vengo de un hogar obrero de abuelos bisabuelos me crié con mis abuelos y era en parte para honrar su memoria y luego en una conversación me di cuenta que aunque yo hacía historia anarquista ellos eran los que estaban al otro lado ellos vienen de una larga tradición de rompehuelgas entonces ellos estaban muy orgullosos de su tradición rompehuelgas pero no le quitaba esas realidades de explotación opresión que vivieron en el cañaveral en la fábrica de tabaco entonces a mí me ayudó mucho a pensar la complejidad de estos mundos que habitaron estas personas y nada simplemente agradecerles nuevamente que me dieran la oportunidad de leer sus trabajos y felicitarles a todos muchas gracias Yorel Nadia Ledesma Prieto nos deja también comentarios en el canal de YouTube y dice felicitaciones excelentes trabajos y comentarios bueno nada dejarlos invitados como decía Ivana para el segundo bloque de esta mesa que parte a las 16.30 y nos acompañan nos van a acompañar en esta oportunidad Renata Cotrim desde Brasil y Iván Tomás Leite de Oliveira también desde Brasil nada que siga el diálogo que sigan las conversaciones y que sigamos publicando escribiendo estas historias olvidadas eso José Julián había pedido la palabra no sé si quedó pedida o la había pedido no no quedó pedida muchas gracias bueno chao nos vemos en un ratito chao 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 chao